Y esto es el tour, recordando mi tierra ¡Echale, Jairito Guzmán! Y toda la familia poderosa, mi compadre Jair ¡Qué bonita gira en la Unión Americana! ¡Vamos a bailar! ¡Échale, mi compadre Ofercho! ¡Y toda la sangre solidaridad! ¡Vamos a comenzar! ¡Y nos vamos a esta nueva noche! ¡Eso se llama Juego de Amor! ¡Vamos a Ofercho y su pequeña Fernanda! ¡Siempre con el grito de guerra! ¡Sorocito, sorocito, 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 negra! ¡Juadistulay! ¡Échale el sabrosito, nena! ¡Así comenzamos! ¡Esa noche le ha de más gachoros, mi carnal Juanito Lai! ¡Vamos a bailar! ¡Incentralcables y luces y bocinas! ¡Ya llegaron tus alejados! ¡Esa noche ha llegado contigo a escuchar! ¡Esa noche me saludo a mi perrón! ¡Para el impresionante sonido YAC! ¡Para sonido Latin Fire! ¡Esa noche el huevo en la mascota Yadet! ¡Esa noche las torticitas! ¡El Sugar Mami! ¡Esa noche para la diablita y su hermosa Cati! ¡Hoy le mandamos un saludo para los oídos rojos roja! ¡Cómo te quiero mi amor! ¡Para todas las chicas enamoradas! ¡Se llama Juego de Amor! ¡Vamos a bailar! ¡Y si ya llegó contigo a la mera crema y nata de Nueva York! ¡Mitzengados sin alcanzar la del sabor! ¡Para el Chihuahua! ¡Y el Supli Spooky! ¡Solar Univalencia Chespirito! ¡Llegaron mis alejados! ¡Esa noche para Solar! ¡Uni Valencia Chespirito el Yankee! ¡En Silva! ¡El Gringo Castro! ¡Esa noche se lo loco Mr. Changas! ¡Ivan Sánchez Torres! ¡El Chico Evelyn! ¡Para Evelyn Guerrero! ¡Y Aquelín Luna! ¡Esa noche Laura García siempre contigo! ¡Que vea calpiche grito de guerra! ¡Puero y no alcanzar! 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 ¡Echale huevos! Para el famosísimo huevo Échale huevo Hoy presenta con nosotros Todo Brooklyn y Barrio Y se vengan para Nancy Esta noche todos los presentes mis señalos De paro de los inalcanzables chino Échale chino Que baile el piche chino Hoy contigo se van a presentar mis señalos Hice esta noche la fama de Nueva York Para el cerebro El famosísimo Charlie Ruiz Para el famosísimo Beto Godínez Uno chino impresante contigo Siboney Échale Beto Godínez Famosísimo Marcos de Vivo Para la champa manía El Chuy Esta noche para los colegas Cristian Bravo Hoy contigo famosísimo Juanito Lai Vamos a ir Lo dice la cámara Lo va enganchando contigo Famosísima Beto Esa noche Beto Lai Contigo Siboney Esa es mi compadre Jaime Jaimito Guzmán Lo comina poderoso mi compadre Jaime Vamos Esa es de Brooklyn Venimos aquí y llegamos Contigo Siboney ya nos cortamos la fuerza sumidera Hoy contigo mis señalos Toda la fuerza Él ya presente mis señalos La banda charlatana La banda cajuamera Esa noche impresionante Y ahí sí Contigo Siboney Para mi chabaco el huevo Es más que un chinguevo El único huevo que baila Vamos a ir Que goza mi amor Dice como lo dijo Vicente Fernández Con dinero en su dinero Esa noche nuestro saludo siempre va primero Para Nacho y Jonathan Cuba Terres Para Diablito Y contigo Siboney Se llama Juego de Amor Como me duele Échale mi compadre Jaime Guzmán Toda la familia poderosa Mi compadre Jaime Vamos a bailar Échale Marcos en vivo El lento más cachado Mi compadre Tor Hoy le mandamos un saludo La cámara chambera Juanito Lai Échale Juanito Lai Chingona la placa del famosísimo YouTube Y escúchala Porque baila mi compadre Smoke Ya que yo quiero sí Baila mi compadre Lombo Y su hermosa Mari Ortiz Hoy le mandamos un saludo con el Simune Chino los amores Ya no quiero sufrir más Échale humo licenciado Me prende rayos láser La razón de mí Y esta se va para Cristian Espinosa En Nueva York Allá Nueva York Vamos a bailar sabroso Con mucho sabor Para que lo baile El pequeño Jerry En Queens Nueva York Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Baila mi compadre Vamos a bailar sabroso ¡Baila su amosísima! Y esta se va para Cristian Espinosa Tú no, tú no debes La razón de no existir Sin ti no poder vivir Pero tú, tú no debes Jugar con mi corazón A ese fuego del amor Pero hoy Cómo me duele Que me dejes sin tu amor Que te marches sin razón Pero hoy Guarnito Live La Chamba Malia Desde la urbe de Hierro, New York Ajá Se llama Juego de Amor Dice Para todas las cámaras solideras Y comparen Juanito Juanito Live Vamos a bailar Juego de Amor Dámase caballeros Esa bonita rola Que estamos iniciando Viene a la presencia Mi compadre